Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como pueden ver en el título, en este caso le hablamos a la novia de un youtuber, en este caso Hope, hicimos complot para que ella le desconecte el internet Hope. La idea del video es yo enojarme con él, insultarlo, progrifiarme mi plot en Akuma y que la novia le desconecte el internet en el momento exacto para que quede como si yo se lo hubiese tirado. Si quieren ver su reacción y como nos pusimos en complot con la novia y etcétera, no se olviden de dejar su like y mirar el video hasta el final, que postas me ayudan un montón si se suscriben y hacen todo lo necesario. Bueno gente, acá como pueden ver ya estamos en Akuma y este es mi plot, literalmente acá es donde yo tenía la construcción de la casa profesional, va a estar apareciendo una foto en pantalla. Hope se aprovechó a que tenía mi cuenta para dar un video de él, me la grifió y le dio permisos en mi plot a un montón, a un montón, montón, montón de gente para nada, vengarse de mí básicamente. Así que a mí lo que se me ocurrió fue llamarlo a TS y decirle que obviamente estoy muy enojado por esto, etcétera y nada, tipo trolearlo. La idea de este video es que yo estoy en complot con su novia, como saben Hope tiene una novia y vive con ella, yo ya le avisé por WhatsApp y ahí le hablé para decirle que estoy grabando este video. Y la idea va a ser enojarme tanto con Hope que decirle que lo voy a dedociar. Para los que no saben, dedociar es hacer un ataque a su internet, para eso necesito su IP, él ahora mismo está en mi TS, yo en TS puedo ver su IP, así que tiene sentido que lo pueda dedociar. Obviamente no le voy a hacer nada de esto, yo estoy en complot con su novia, su novia le va a desconectar el router un segundo y se lo va a volver a conectar para que el internet le vuelva y vamos a ver si Hope se lo cree. Para que todo esto tenga sentido, obviamente el router de internet está en el cuarto de la novia de Hope. Si bien Hope está conectado por cable, tiene un cable desde el living, que está en la PC de la novia, hasta el cuarto que es donde está la PC de Hope. Ahora me voy a desmultiante ese para que vean bien cómo va a ser toda la historia. Hola, ¿qué pasó, Rosso? ¿Todo bien? Escuchá, me grifiaste toda la cosa de Akuma, tenía que grabar más videos de eso yo. ¿Qué cosa, Akuma? Mi plot, me grifiaste todo. Ah, sí, pero fue eso una banda, eso. Sí, ya sé, pero yo los videos de Akuma los grabo antes de subirlo. Ahora tengo que grabar un video ahora, me conecté porque voy a grabar un video y me doy cuenta que tengo toda la plot grifiada. O sea, yo pensé que lo habías hecho en otra plot mía, no en el de la casa. ¿Pero no sabías que está grifiada por eso? Sí, pero yo tenía dos plots. O sea, yo pensé que me lo habías hecho en otra, no en esta. No en la de la casa, boludo. O sea, la construyó el builder esa casa. No la construí yo, o sea, no la puedo volver a hacer. Igualmente tengo el... Claro, sí, voy a decir el castillo. Yo tengo guardada la gemática de eso. Es solamente copiarlo. Sí, 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 me la pasaste. Lo pastelito. Pero no puedo, o sea, no anda el lugar de ir en Akuma. O sea, lo estoy poniendo. ¿Cómo qué? Estoy marcando, mira, de acá hasta... Bueno, no va en pantalla, pero estoy marcando. Va a robar a Z0, no funciona. O sea, no... O sea, está el lugar de ir, pero no funciona. O sea, no puedo pegar una gemática. No se va a pegar. Está como pacheado. O sea, no se... Ah, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Yo lo último... Yo creo que se va algo por las minas. No sé, pero no se puede. O sea, literalmente la casa la perdí. Y ahora tengo que grabar el video. Lo último le podemos decir a MED, a ver si puede copiar la gemática. Ah, MED de Arabia Saudita. Mentira. MED de Dubai. O sea, ¿qué hora es en Dubai? Son las 2 de la mañana. No tengo idea, sí, sí, sí. Hola, Dubai. Pero vos querés grabar ahora. En Dubai son las 9 de la mañana. Sí, boludo. Tengo que grabar la idea. Iba a hacer algo de los builders. O sea, tipo, que gente reaccionara a la build. Y tipo, no... O sea, ¿qué build van a reaccionar? Porque la build no está. O sea, le muestra el spawn. La verdad, ni idea. Bueno, tenés una build. Mira, por ese sentido... No, no. No, yo solamente tengo la gemática. Sí, bueno. De última lo que puedo hacer es cargar la gemática y voy a dar la mano. Pero me vas a tener que esperar un cacho. Amigo, flasheaste nada. Lo tengo que pasar el video de Nico. Ya es re tarde. Que bueno, me tenés que haber preguntado esas cosas, boludo. No tiene sentido que me haya hecho. Sin preguntarme y sin sentido alguno. Es que por eso yo pensé... Es más, cuando te pasé la gemática pensé que ya sabías más o menos a qué me refería con el tema de la build. No, me dijiste... Me dijiste... Te pasé la gemática de Akuma. Yo no sabía que era el de la casa. Pensé que estaba usando, no sé... Largo, para un video, qué sé yo. Te puse, literalmente te puse... Ah, bueno, dale. Sí, 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 lo sé, lo sé. O sea, no sabía que era el de la casa. Como te dije, pensé que lo habías hecho en otro lugar. O sea, no, no... O sea, supuse que era bastante obvio que iba a hacer para un video eso, boludo. Tipo, era tremenda construcción en mi plot. Es que por eso yo pensé que lo usaste ya para este video donde reaccionamos y ya que está. O sea, que lo ias a dejar ahí al... A la plot esa. Por eso la grifo así. No, aparte encima está todo grifiada. ¿Se puede reiniciar la plot? Porque tipo, no, no. Sí, pero... No, no, o sea, la podés reiniciar pero podés... O sea, dejarla como pelada la plot nomás. Sí, la acabo. Así el tema de la build habría que ver el tema esto de la schemática o algo así. Pero si no, no tengo idea. ¿No? O sea, está todo bugeado entonces. No sé, por eso. Ya te digo, yo pensé que no ibas a usar más el coso de la build. O sea, directamente, ¿estás ganando la página de mi plot? ¿Vos ves la parte del grifo todavía volando o se me bugeó a mí? Pum, anca. No me deja ir a tu ph. A ver, anca, te voy a meter pero a vos. No sé, me tiro un error. No, ahí está, yo ya veo toda la... ¿No ves acá todo bugeado donde estoy yo? No, 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 creo que lo estás viendo vos. Relogealo, vas a ver, está todo pelada la basura. No, no me deja, boludo, mi plasma. Ahí no sé, me cre... Ah, acá estoy. Bueno, sí, bueno, ¿qué iba a ser? ¿Reaccionando un cuadrado de pasta? No sé, no tengo idea, boludo. Allí está en abandonero, tipo, perdón que te lo diga así, pero... Yo, no sé, tengo que vengar de alguna manera. ¿Cómo que vengar, boludo? O sea, fue sin querer, pues hasta que si sabías que ibas a... Que tenías que agarrar con eso, no lo hacía. Sin querer no fue, porque te conectás y te lo jugando, no sé, bueno, es eso. Bueno, sí, sí, pero no sabía que lo ibas a usar. Pero no sabía que lo ibas a usar a la... O sea, que quería usar la will. ¿Vos tenés que hacer algo hoy? No sé que ya lo he usado. ¿Cómo, o sea, boludo? Estás jugando a LOL. ¿Vas a jugar a LOL ahora? Bueno, pero escuchame, entonces, por lo menos, willdíame la casa. O sea, tipo, acá está toda la plena reiniciada. O sea, willdíame la casa, que le tengo que pasar el día a Nico. O sea, no sé, lo grabo mañana a mañana y se lo paso. Pero, bueno, está. ¿Para cuándo? Para... O sea, jo, lo antes posible. Así lo puedo grabar. El tema es que ahora estoy en el medio del coso de LOL. O sea, me van a mi pajita a wildear ahora, boludo. Y bueno, lo estás haciendo en mi video, negra. Qué concha, por más que tengas pajita, boludo. Pero, espera, es esperar un cacho nomás. Ahí, déjame, o sea, termino esto y después voy. Boludo, tengo que subir el video. ¿Cómo voy a hacer para esperar un cacho? ¿Pero es esperar un rato, boludo? Bueno, yo espero un rato. Bueno, o sea, no lo vas a wildear entonces. Oh. Oh. Gente, por las dudas me mutí de tesis, pero literalmente fue instantáneo. Amigo, no lo puedo creer. Literalmente fue instantáneo. Le puse desconectado de internet ahora y me pone el tono. O sea, como que ya lo hizo. No lo puedo creer. Fue instantáneo. ¿What? Se lo hizo, desconectó. Yo le dije que esté pendiente, pero me parece que iba a estar tan pendiente, boludo. Ok, ahora le voy a decir, tipo, ¿estás seguro o no me la crees wildear? O algo así. Ok, gente, escuchen. Pasaron unos minutos. Yo me mutí de tesis por las dudas. Y, o sea, literalmente un minuto después me puse lo prendo ahora. No, le puse que sí. Y 45. Yo ni 46. Bueno, gente, acá como pueden ver, el juego me puso me rajaste. Si me preguntas, sos un boludo, estás dejando un juego hace como dos horas. No le voy a responder, le voy a aclarar el visto. Voy a esperar a que venga TS. Y nada, lo voy a hablar entonces así. Obviamente queda mejor en el video. ¿Sabes qué está dentro de ese? ¿Ahí se mete mi canal? Ah, te fuiste al choto, boludo. ¿Qué pasó? Te fuiste al choto, estás descargando un juego, en serio, sos un pelotudo, de resu. Estás llevando como dos horas, tres horas, no sé cuánto, descargando un juego choto que tiene limitado la descarga. No, no, te estás quejando del juego de mi guerra y también te tengo que subir mi video, boludo. ¿Qué más importante, el video o el juego puto ese? El juego, el juego. Ahora no te digas, sabes qué decir, pero solo te reconstruí la base. No hay posibilidad, boludo. Te ves, dos horas, dos horas descargando el juego ese. Yo no, yo no, vos no me reconstruí la base, olvidate, o sea, andate a dormir porque no podés hacer otra cosa que ver sin internet, eh. Ah, pero cambié la IP, un segundo cámbio la IP, no entro más, ya está. ¿Qué te pensás, boludo? Que sigo con Telecentro, resu. No, sos un pelotudo, en serio, en serio, sos un pelotudo, se me canceló la descarga, boludo. ¿De qué te reí? Todo por tu base de mierda esa, boludo. ¿Sabés qué es lo peor? Lo peor no es que te reí, lo peor es la traición. ¿La traición de qué? Porque el juego te lo canceló tu novia, te traicionó tu novia, hijo de puta. ¿Cómo que mi novia? Le dije a tu novia que te corte de internet para trolearte, porque estoy grabando un video. Ah, sos... Pero no. Pero pará, yo te juro, amigo, te juro que escuché cómo se lavió todo. No es que se me cayó, empecé a escucharte... O sea, te escuché todo laviado cuando estás hablando. Mi huevo se lavió, te conectó tu novia al ruta. Pará, dame un segundo. ¿Hoop? ¿Hace por la que la novia? Ah, espérame, me muteo para que no escuché. Bueno, nada, gente. Esa fue la traición de Hope con la novia. Si quieren saber después cuál fue la reacción... O sea, si este video llega a la meta de likes que dije en la intro y a ustedes les gusta, y quieren seguir dando like, quieren saber cómo seguir la historia, le voy a pedir a la novia para el próximo video que venga a TS y me explique qué le dijo Hope, si se enojó, si no se enojó. No sé, pero bueno, lo vamos a escuchar de la boca de la novia, no de Hope, porque obviamente Hope no va a decir nada. Así que nada, gente, si llegan hasta acá, comenten en hashtag mono. No sé por qué comenten en hashtag mono. Ahora sí, los dejo en el próximo video.